¡Qué bueno es Bellingham! ¡Florentino, hazlo! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Lo necesitamos! ¡Vaya baño! De Inglaterra a Irán, 6-2. Vamos a comentar un poquito los goles y, joder, cómo nos gusta el Mundial. ¡Empezamos! ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKT Live. Bienvenidos a un nuevo vídeo, un resumen de Inglaterra 6, Irán 2. El Mundial está ya en activo, el Mundial hay que seguirlo, hay que apoyar a nuestras selecciones, pero por supuesto disfrutar del fútbol porque hay mucho. Y dónde seguir todo el Mundial. ¡Atención! La aplicación que siempre os aconsejo, OneFootball. Tenéis el link de descarga en la descripción, total y absolutamente gratis. Así que... y encima aquí QR. ¿Eh? Súper fácil de usar. No os digo más. Atención, porque se viene partidazo. Sobre todo, el partido que se va a disputar dentro de un ratito entre Países Bajos y Senegal. Senegal y Países Bajos, que voy a narrar aquí en directo, pero insisto, esa aplicación de OneFootball es la mejor aplicación de fútbol que hay. Tengo que renderizar un poquito el logo porque se ve que me ha salido mal. Empezamos con ese resumen. Una Inglaterra que ha vasallado, ha pegado un baño a una, pues bueno, humilde Irán, que no ha podido hacer mucho más, que ha maquillado con dos goles por parte de Taremi, que bueno, se ha servido simplemente para maquillar el resultado. Y qué buena pinta tiene. Qué buena pinta tiene Inglaterra, que tampoco se pueden sacar muchas conclusiones frente a Irán, pero sí que es cierto que, bueno, pues en definitiva la veo una selección con muchísimo potencial, ¿no? Sobre todo en el medio del campo, sobre todo en la parte de arriba. Qué lástima que Harry Maguire ha salido lesionado, ¿eh? Qué lástima, qué lástima. Porque disfrutamos mucho de Harry Maguire con su fútbol, el mejor central de la historia. Fuera coñas. Bueno, pues la verdad que he disfrutado mucho esta alineación titular del partido por parte de Inglaterra. Pickford en portería, Trippier, Stones, Maguire, Shaw en defensa, centro del campo, Bellingham. Ahora, luego, cuando ya dé el resumen, comentaré un poco los stats de Jude Bellingham y vais a flipiar un poquito, ¿no? Rice, también completando el centro del campo con Maison Mount. Por cierto, Rice también gran partido. Por las bandas Saka y Rhyme Sterling. Arriba Harry Kane, que ha dado dos asistencias por parte de Irán. También, disculpadme si no soy muy fluido con los nombres, Beirán Vant en portería, que tuvo que salir sustituido después de un muy fuerte golpe en la cara. Defensa de cinco con Mahamadi, Joseini, Chesmi, Poralinganji, Moharrami, perdón. En el centro del campo, Karimi, Norolaj y luego por las bandas, Jahan Baksh, Hashifah, huish, madre mía. Haji Safi y arriba en punta, Taremi, que es el único que conozco de Irán, la verdad, el jugador delantero del Porto. La verdad que ha sido un auténtico festival de goles. El primero lo marcaba Jude Bellingham, espectacular. El jugador del Borussia Dortmund en el 35 de partido después de un muy buen cabezazo ahí en suspensión. El segundo gol lo tenemos en Saka, que también se ha marcado un auténtico partidazo. Está muy bien el jugador del Arsenal en el 43, marcando un auténtico golazo a las vísperas del descanso. Y más a las vísperas del descanso, llegó el tercero de Ram Sterling en el descuento después de iniciar una jugada. Bellingham, asistencia por la derecha de Harry Kane y Sterling al primer toque. Muy buena jugada al contragolpe, Inglaterra, 3-0 en el descanso. Nos íbamos en la segunda parte y seguía absolutamente dominador Inglaterra, muy sobrepasado, muy sobrado. Y el cuarto gol volvió a ser de Bukayo Saka en el 62 de partido. Muy buen gol también del futbolista del Arsenal. Luego aquí recortó distancias Taremi por parte de Irán en el 65 de partido. Marcaba la manita Rashford en el primer balón que tocaba saliendo del banquillo. Buena pinta también Rashford para este Mundial. El sexto venía por parte de Grealish que también entró en la segunda parte cerca del 89. Y luego en los minutos finales pitaron un penalti a favor de Irán el cual transformó el propio Taremi. Aquí os fijáis en las estadísticas, 13 remates de Inglaterra, 7 a puerta. Muy efectivos los ingleses por parte de Irán, 8 remates, 3 a puerta. Un 79% de posesión, una auténtica locura por parte de Inglaterra. Y fijaos en la precisión de los pases, me ha llamado mucho la atención, 90% en la precisión de los pases. Y luego también veréis un poquito las estadísticas para mí del MVP del partido, de Jude Bellingham. Y es que Bellingham en todo el partido, ya sabéis que ha marcado un gol, el 97% de acierto en el pase. Incluso ha metido el 100% en la primera parte, no sé si eran 30 y pico de pases con efectividad que ha hecho en esa primera mitad. 18-18 en campo contrario. Luego también pues ha dado un pase clave, 7 de 8 pases largos con éxito, 2 de 2 intentos de regate con éxito, 6 de 8 duelos ganados por abajo y 2 de 1 ganados por arriba. 3 entradas con éxito y una intercepción absolutamente completo. Bellingham que se ha movido por todo el campo, tanto en defensa como en ataque. Tiene muchísima profundidad, abarca muchísimo campo y es un jugador generacional el cual pues habría que darle mucha lupa porque seguramente serán de los mejores futbolistas del momento. Y pinta muy bien, y pinta muy bien. Modric tiene 37 años, Florentino, no seas bobo, haz lo posible, este jugador no se nos puede marchar, no os preocupéis que no... Seguramente el Borussia pone 150 millones para asustar, pero sí que es cierto que yo los 100 millones los pago. O sea, yo los 100 millones por Bellingham los pago, así como está el mercado los pagaría tranquilamente porque los vale. Es un jugador jovencísimo que ya incluso está mostrando una veteranía, bueno parece que muestra una veteranía porque realmente es muy maduro dentro del campo, asume galones, es también el pico, el artífice de ese Borussia Dortmund y con Inglaterra pues imagínate, con Rice ahí pues hacen una medular espectacular. Personalmente me ha gustado también mucho Maison Moe, lo he visto muy eléctrico, muy juguetón, como bien decía el comentarista. Y luego también pues bueno, Harry Kane también teniendo esa relevancia, aunque no ha marcado gol, pero en definitiva creo que ha sido una Inglaterra bastante completa. Vamos con las notas. Las notas de esta Inglaterra irán. Pickford, poco trabajito, igualmente tampoco ha podido hacer mucho más en los goles. Le pondremos un 5,5 a Pickford. Trippier le pondremos un 7. A Luque Shaw le pondremos otro 7. A Stones le pondremos un 7,5. Bastante bien la salida del balón también Stones. Maguire no ha hecho un mal partido Maguire, incluso ha pegado un larguero. Maguire, espectacular. Le pondremos, venga, seremos generosos con Maguire. Un 8 a Maguire. Bellingham le pongo el 10. Por supuesto que sí. Rice le pondré un 9,5. Gran trabajo, eh. Iniciaba todas las jugadas a partir de los robos de Rice. Me ha gustado muchísimo, la verdad. Saka le pondremos otro 10. Me ha gustado mucho Saka. Maison Moe le pondremos un 9. Rhyme Sterling le pondremos un 8,5. Y Harry Kane le pondremos un 8. Por parte de Irán, el guardameta tampoco ha podido hacer mucho más, pero valoraremos al suplente. El cual, pues bueno, sin más, un 2, ¿no? El lateral izquierdo, Mohamadi, le pondremos un 2. Moharrami le pondremos otro 2. La verdad que la defensa ha estado muy, muy, muy floja, muy frágil, ¿no? Entonces, podría valorar en general toda la defensa con un 2, ¿no? Incluso con un 1, ¿no? Taremi ha sido el más activo. A Taremi sí que le pondremos un 6,5. Pero luego ya del centro del campo, generalizando, pondremos, pues lo dicho, ¿no? Un 3 o un 4. La verdad que ha sido muy, muy superados, ¿no? Y en fin, ahora nos iremos en directo con ese partidazo de Senegal-Países Bajos. Un auténtico partidazo. Así que no os lo perdáis para ello suscribiros y no os perdáis tampoco el resumen de ese partido y tampoco el resumen del partido que hay a las 8 de la noche, el Estados Unidos-Gales. Cuidado porque Estados Unidos podría ser la revelación de este Mundial. Espero que os haya gustado. Like si te gusta seguir conmigo el Mundial, tu comentario y suscríbete. Nos vemos. Hasta más tarde. Chao.